Tu magia me eleva, hace temblar mi alma, me envuelve y me calma, me hechiza y me desarma Y sin razón, se abre con tus ojos, mi imaginación, desaparece el mundo a mi alrededor Cuando te veo, solo te veo a ti Tu magia me vuelve loco, me vuelve loco y me va embunando poco a poco Tu magia es mi medicina, mujer divina, mujer tu magia me domina Tu magia congela, eterno este momento, se cuela y se queda Me quita el pensamiento y sin razón, flota en el aire toda tu fascinación cuando te veo Tu magia contagia, libera mis sentidos, me envuelve y me encanta Me llena de motivos y sin razón, se abre con tus ojos, mi imaginación Desaparece el mundo a mi alrededor cuando te veo, solo te veo a ti Tu magia me vuelve loco, me vuelve loco y me va embunando poco a poco Tu magia es mi medicina, mujer divina, mujer tu magia me domina Pierdo el control, pierdo el sentido, si estas conmigo, si estas conmigo Desordenas mis pensamientos, cuando te veo, cuando te veo, solo te veo a ti Tu magia me vuelve loco y me va embunando poco a poco Tu magia es mi medicina, mujer divina, mujer tu magia me domina Tu magia me vuelve loco y me va embunando poco a poco Porque tu magia es mi medicina, mujer divina, tu magia me vuelve loco Tu magia me levanta, tu magia me libera Tu magia me contaba, tu magia